Hoy te atreviste a... Hoy me atreví a que fue uno de los días más felices de mi vida porque me sentí parte de la manada y mejor no les cuento. Yo pensé que porque estabas junto a mí, Montserrat. No, hombre. Es otra clase de manada. Es otra manada. Gracias. Ok, perfecto. Pero vamos a Kenia. Vean qué experiencia tan hermosa. Estamos en el Parque Nacional David Shedrick, a las afueras de Nairobi. Y aquí se trata de preservar las especies porque hay muchos que tratan de cazar a los elefantes. Para los colmillos. Entonces se quedan los bebés abandonados o enfermos. Los traen aquí. Ya que tienen una edad bastante madura para poder sobrevivir solos en la selva, los regresan a la selva. Y así preservan las especies. El elefante africano es mucho más bonito que el africano. ¡Mira! La caricia. Bueno, aquí tienen 20 elefantes bebés. Todas las mamás, obviamente, han sido matadas por gente que quiere sus colmillos. Las matan a base de arcos envenenados, de clavos envenenados, de balazos. No saben la masacre. Pero ya gracias a Dios hay muchos cuidadores, salvando a los que dan huérfanos. Esta es una bebé elefante, tiene 10 meses de edad. A la mamá la mataron para quitarle los colmillos. La encontraron al lado del cadáver de la mamá sin colmillos. Y la rescataron. ¿Saben lo impresionante de los elefantes que me estaba contando uno de los cuidadores? Los tienen aquí. Ya que tienen suficiente madurez, los sueltan en la celda. Y después de 10 años han ido a ver a los elefantes ya grandes, que han cuidado aquí. Los reconocen. Van y los buscan y los llevan a sus crías para que los saluden y los conozcan. ¿Qué? ¿Qué me haces? Los elefantes tienen una vida de 70 años de edad. Son muy juguetones. Esta de atrás me está empujando. Pesa 300 kilos. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Ay, quiero ver la cámara. ¿Quién eres tú? Qué guapo. Ay, qué bien. Ay, mira, 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 mira. ¿Cómo me jala? Por favor, miren cómo me jala. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres que vaya? Ok, vas, ¿a dónde vamos? Y ese que están viendo ahorita que no tiene cola, lo rescataron. Estaba muy mal herido porque se lo estaban comiendo las llenas. Pero lo lograron salvar y lo tienen aquí. Es impresionante estar en medio de la celda rodeada de elefantes africanos. Y en su hábitat. No están en ninguna jaula ni en ningún solóquil. Me está chupando el dedo. El dedo a vándanos, pero si se lo llevan, que sea el mismo. Ven. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Mi perro no? No. Es el... ¡Au! ¡No! Ya me lo pilló. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa? Ve aquí el amontonamiento. ¿Qué pasa? Pero vean, por favor, los juguetones que son bolitas, bolitas, bolitas. ¡Vamos a tocar! ¡Qué boli! ¡Qué boli! Es una de las experiencias de ver más bonitas de mi vida. Te jalamos para... No, y me agarraban nomás que estaba más largo, le cortamos, obvio, no hay tanto tiempo, pero me cogían la agujeta del zapato y me levantaban el pie, me levantaban el pie. Me querían me aventar a bolita, ya sabes, casi, casi los oía gritar bolita. Dije, si me caen encima, aunque sean muy lindos, me aplastan, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ustedes? Un elefante, pues no lo cargué, pero bastante, no sé, dependiendo de la edad. Pero sí pesa. ¡Qué hermoso! Los animales que están en una zona, en su zona, en su hábitat. Claro. ¡Qué maravilla! Ven, yo es lo que siempre les digo, yo siento que los animales, hasta una gallina, yo de chiquita tenía una gallina, que le mojaron la caja donde ponía el huevo, siempre, la muchacha, y fue y le puso el huevo en la cama de la muchacha. O sea, todos los animales saben lo que, sienten lo que tú sientes por ellos. Además, ¿cómo de verdad cuesta trabajo entender a esta gente que anda? Precisamente, estos elefantitos estaban ahí, ¿por qué? Porque los fueron a cazar por los colmillos. A las mamás los dejaron huérfanos. A mí, por más que me expliquen, no, es que lo hacen, porque yo no lo entiendo. O sea, no entiendo la sangre de alguien que es capaz de agarrar un arma y ¡pum! a un animal. O sea, me parece como... Horrible. No, me parece, no lo puedo poner. Es horrible, sí, no. Además, no es justo. Yo creo que, a ver, ponte a los trancazos con alguien... Claro, de tu tamaño. No, de tu tamaño, a ver si no había armas como le hacían los cavernícolas. Así es. Lomían lo que podían matar. A masazos, mamacita. Oye, muchas gracias, Monse. Hombre, gracias a ustedes por invitarme. Ya fui, ya sé que ya te fuiste ahí al zoológico a hacer una cápsula, ya te andaba mordiendo también el dedo a alguien. Me mordió una tortuga. ¿Una tortuga? Una tortuga de 100 años. A nosotros que nos pongan a Monse frente a frente, ¿no? Me acordé de Monse con la leona. También le gritamos bolita tú y yo a Monse. Bolita, bolita. Muchas gracias, Monse. Te esperamos con otra cápsula próximamente. Ahora nos vamos a ver los tweets más ingeniosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!